Se pudo Se pudo Podemos bajarte el sal Ajá, porque esto tiene que ir más alto Yo iba aquí y no sale este caso Ay, no, no eche la sal Papi, de verdad aquí quería su cumpleaños Aquí lo quería Sí Ya ve cuando llegué a la poza, ahí va Y el flotador Ahí lo ando, miren, ahí está Ya ve Yo vengo preparada La única subida era cuando estaban parados De aquí para allá Por cómo no llegaba el verde, casi Solo las cosas vamos a bajar ahorita Es que el problema es las cuestas Aquella, ¿cuál? ¿Dónde quedó Chubar? ¿Por qué no va para arriba? Ah, la lisa Ahí cayó el melo ahorita No, no vieron Ahí cayó el gordito Ahí ahí mismo cayó Chubar Un melo recordarlo Ay, no, hasta me duele ¿Qué madre? Sí Hasta a mí me duele Estas vacaciones Jonathan Quienes decir que estas vacaciones no va a llegar también al trabajo ¿Qué te vas a poner desde aquí hasta aquí? ¿Lo vas a poner muy barato? Ah ¿Es más grande que la tuya? ¿Qué te vas a poner? Sí, más grande que la mía ¿Quieres sentir otra vez eso? Ay, no, cama, no, olvídelo Con solo recordarlo ¿Cuál moto fue? En la moto En la tuya Se cayó En la tuya, mira ¿Y cómo? Le dio como tres vueltas Y a la última se quemó En tu moto Lo que pasa es que por no botarla En lo que lo agarré Pues es que sí, yo te voy a lo agarré No, no No, va a quedar bien No, va a quedar bien Es la tuya, nano No, por favor, va a tener la marca Pues sí, ni modo No, no, pues No, 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 voy a decir yo Ok, gracias a la moto La verdad es que a la moto yo lo marqué Ajá, usted lo marcó Porque su moto Y le quedó muy rato ahí encima la moto No, si no me ha sentido caliente Lo que pasa es que la moto no me cayó aquí Sino que yo La moto que compré la regada Así fui yo Necesitaba Así como ese short Necesitaba que fuera pantalón Sí, sí Yo le dije Ahí viene la rola Mira la Ale, eso creo que la ha salvado Va a creer Según yo me pongo pantalón Y cabalón no está roto Me quemé Y en otro lado me podía quemar Ay, yo se entornía ¿Y usted? Sí, que dormía, Junshan Yo, Johnny Y los mentirosos de la carrera Ah, los pajeros Ah, ve Olvidémoslo ya Olvidémoslo Pero, ¿quién fue el sapo? Y me venía confesando todo Sí, pues sí Pues sí, aquí estaba ¿Sabes qué me dijo Henry? Palabra que está llena Llega hasta aquí Medio en carrera Obvio No se aguanta Ah, sí, aquí está el otro ¿Sabes cómo me dijo? ¿Sabes cómo me dijo Henry? Que me olvidó ¿Capa? Mira, peca Se hace Se hace todavía Se hace todavía Oiga Sígueme Ya lo, para creerte a vos, papá No me crean Suficiente que yo me crea yo mismo Si ustedes no creen ustedes mismos Es un problema ¿Él se cierra su mundo de creer? Pues claro, obvio Si él se da paja solito Pues sí Quien no lo saca de ahí Sí, pues claro ¿Está bueno? Según él y su mundo Que venía Acá más y rápido Ahí lo vemos El 16 de agosto de 2023 Acá más y rápido A mí en ningún momento Me dieron paja A mí sí me dieron paja rapidito Tiene que la regaste Porque nos lo han dado Como hombres Como machitos que son Y hasta donde llegaban Ahí se hubieran subidas Ajá, con nosotros No, si no Si imagina Ya el hilo Ya el hilo ¿Se dio hormigas? El hilo ya no dijo Ya lo le dijo El hilo dice Henry me dijo Que aguantaron Aguantaron Socadito Así corriendo Cabalito Hasta la casa Que nos prestan En una moto Hasta ahí Dice que llegaron Y de ahí para acá Dice Ya no, ya no pudieron Si no crean ¿Cuándo? 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 Vaya, pero no los buscan También no los buscan Que si van a correr Van a correr Un reto Y nos retan Miren los mentirosos Nos retan Hasta pueden venir Los de tránsito Luchamos ejercicio Ahorita Yo voy a estar de tránsito Porque es que Ya no hablan No sé Bájate 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 ¿Qué hará que voy a gastar Milla libre Por venir a verte correr? ¿Vas a creer? ¿Todo cómo vas a creer? Yo vení en la bicicleta Lo vení grabando A ver En acuadre En acuadre En acuadre En acuadre Sí, pues sí Ahí sí es creíble Miren Y el guía detrás Del último Para que lo vaya echando Yo le dije a Chepe Acostadito ¿Cómo va a llegar así? Es que todavía Está increíble Ay, déjelo No Ay, déjelo Ay, Chepe ¿Y usted qué va a hablar? Dime lo mejor Dime lo confesó Dime lo 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 Vámonos Vámonos No, eso iba a llevar yo Porque es mi salvavidas Eso no Pega nada Es mi salvavidas De cama Ahora no Vimos la Fea O ¿Quiénes? 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 Ah, sí, es cierto ¿Quién? ¿Con quién? Aquí el compañero de la AVI Venimos a celebrar Ay, no vino No vino No vino A ver La pasamos a buscar Pero nada Que ahí estaba una champita Al otro lado Ahí Ciento hormigas Digo a la vez Y yo también ¿Desde qué rato Le estoy diciendo? Miren Aquí no nos mienten Nos dan paz Queremos Démosle, pues Yo llevo al otro Yo llevo al otro Ahí es Ahí es ¿Qué es esto? Pues sí ¿Desde qué rato me estoy? Mira Tal vez Practicando todos los días Agarramos el hilo Pero así Un sol No Paja Ay, es que el camarón fue Con permiso Con permiso Ahí lo va a dejar ¿Quién me va a ir a traer abajo? Ay, papá ¿Quién va a ir con Lulo? Si me da otro El limpio Otro cien dólares Aquí van a ser dos horas No dos minutos Mira Sí, eso fue cama Mira, esta subidita Se lo dio de verdad Mira, en la moto de la Alejandra subí aquí Y de maje me fui a ver ahí abajo Y después regresé y subí allá La lengua tenía por un par de afuera Yo veía Madre mía Se cansa Si yo venía así Yo que es la moto Imagínate Y ahora venía desde abajo No, pero eso es la moto Imagínate Paja, paja Costó esa subidita Ahí está confesándole al mejor amigo Al mejor amigo le confiesa todo Démosle pues Démosle pues Me voy para abajo Anda, aquí déjalo No, porque No va a llover Entre todos los bajamos Entre todos los bajamos ¿Qué fuerza? Bueno, la bajada no hay problema Ajá No, la bajada no hay problema La subida No, porque la bajada no hay problema Para llegar hasta ahí Y ahí solo bajada Si quieren solo den la vuelta Y déjalo ya viendo Con posición para abajo Si vemos que se pone a llover Corremos y lo sacamos Corremos Ya lloviendo Mandamos a encargar a la chiflina Vamos a la chiflina Vamos a la chiflina Vamos a la chiflina A la chiflina Ya le corremos todo el paso A la chiflina Vamos a la chiflina Vémosle pues Vémosle 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 Ay Dios Vémosle 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 Y cuánto montón todavía No, aquí nomás Pero Ya se escucha Bueno, vámonos Que entre más rápido Más rápido La chiflina La chiflina La pata de la chiflina Yo no aguanto la hormiga La pata de la chiflina 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 La mano también De Julio Chiflina No le demos tres amuletas Que sos inútil Vos vas a llegar antes Que nosotros Dale Chiflina Vámonos De un brazo La chiflina La chiflina No, no, así es Así es De este lado es Así es Lo vas brincando Dale ¿Qué te pasa? Ah, no, hombre A cucucho A cucucho Diablo Diablo, no me vayas A votar, diablo Así es No, hombre, ¿cómo te voy a...? Si te lleve alguien más La moneta, hija Porque si no... Dale Va, crees que corriendo 20 kilómetros Dale Vamos a probar Está listo aquí 200 libras De la chiflina Qué gran paja, hombre Porque hoy con dos minutos Está ganando Ajá, caíste, imagínate Este diablo Pero de la cascada Para acá Sí lo combinaron De la cascada Allá donde nosotros Nos paramos Que los descansamos De ahí para acá Sí, sin rayos Ah, pues eso no era mentira No, que vamos a aguantar Entonces subió Y yo lo venía esperando A todos Porque ¿Quién se subió? Ajá No sabía Cómo subir Ajá No sabía Dónde estaban las calles Entonces lo subimos Pero Se parció el muchacho Porque comenzó a hablar Con otro muchacho Y lo bajamos Y él se lo bajó Y qué tal dijeron Vámonos Porque si ven Aquellos nos van a alcanzar Y van a decir Que es rayos Cabal Y cabal Ajá Sí, estos brutos La regaron Cabal Estos brutos La regaron Se subieron Pero quizás Como dos cuajas Los dos brutos Y el carrito Ahí se quedó Te dije bajar Y fueron camino Pero bueno Ay, Dios Hablen mucho Hablen Están cansados Bueno, vemos allá Mira, estoy cansada Me caquetea la sirena Imagínate el diablo Cómo va ahorita Y subiendo gradas Por mentira Subiendo gradas Llevaba la gladi ¿Por qué? ¿Por qué no hace una cosa? Como la pátula Que tiene jodida Bájale Lleva la pátula A ver ¿Por qué? Después de correr 14 kilómetros Llevarse 30 Si es guerrero este bicho ¿Cuántos pesos? ¿Dónde está libre? Chiqui Le damos El apellido guerrero Miren Y hay que pasar eso Todavía Hay que pasar eso Mira allá van Aquí tenía que bajar Y subir allá Vamos a ver Cómo nos va Porque la llane Va apenas Cuéllas Más que me asusto Te paso llevando Ahorita Te voy a hacer Un tacleo Ay Corriendo ¿A quién baja? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver